Música Ahí está el carajol, es medio calma, ahí está Ahí está la pelas Bueno Bueno Música 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 ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Para arriba! ¡Sí! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡No vuelen para abajo! ¡Qué trepa! ¡Bueno! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale! 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 ¡A verlo! ¡Para abajo! ¡Qué trepa! ¡Echale! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Bueno! ¡A verlo de pasar un mes! ¡Es moja! ¡Ya te imaginas mejor el chaparrito jugando donde lo vamos! ¡Una chingada! ¡Guey! ¡Yo pensé que el agua iba a amortiguar y no! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 hay hoja vista! ¡De modo que sí! ¿O a él no por no agalió nada? Eh, ya casi le acabó el modo peligroso ¿Sea cae de hielo o no a no? a no, a no después el otro No vamos a ir el aire, ahí se le va el agua duro, ahí va el agua duro arriba, ahí va el agua duro arriba ¿No le explico? Ya, ahora te la juro del bar y van a caer y lo agarrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Márales! La otra vez, no lo hablas yo creo Demol, demol Acá le pones el gol No hay que trompear a la escuela Ahí está el orillado a la izquierda No, ahí le explico para la chula Cero, ahí va a chumar, para la gente chula En la carrera contraigo, no van a atropellar Ahí, cabajo, cero, 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 cero Cero, explícame todo, avanzaron para abajo ¡Ay! ¡Cinco de mojero! Venga, mi uno, porque no... ¡Cinco de mojero! ¡Cinco de mojero! ¡Cinco de mojero! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aca, colegame arriba! ¡Todo, a ver! ¡Mira nomás! Hay cargón también acá Acá la pique es todo ceros, ceros de ceros, porque si no desarmas la chingada cocinan dos en el mare. Bueno. Ay no mato, pensale para la otra no me ha ido por acá. Ay no me veo por si no, para si no pasaron un tanque hacia el maíz y luego el otro, no por aquí. Pero es que él te trajo por acá. Pues yo por si no, tomes aquí usted. No pues perdóname la vida, no me voy a ir. No se ve verdad, no lo activamos o como queda. ¿Qué más te lo digo? No, yo creo que ni yo ni yo ni yo ni la atrás. No, tú no vas a poder pasar o qué. No, no voy a ir.